Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa También vamos a entrar con nosotros aquí para Mariela TV y también para la revista Mariela Carlos Luis Gracias por estar con nosotros Cuéntanos por favor, ¿cómo ha sido este año para ti? Bueno, este año ha sido maravilloso porque he podido experimentar muchas cosas He podido experimentar cosas nuevas en el trabajo cosas nuevas en la familia muchas alegrías, mucha tristeza y eso es lo lindo de la vida porque tú puedes disfrutar de todo lo que te da la vida y eso es una bendición cuando tú estás consciente de los detalles de la vida de los sentimientos de la vida eres coherente, vives esos sentimientos lloras cuando tienes que llorar te ríes cuando tienes que reír ¿Qué tal coherencia eres? Yo trato de ser coherente siempre ¿En qué momento? ¿En todo? ¿A qué momento comienza tu coherencia? Gaby, dime la verdad En todo A ver Yo creo que el tema de la coherencia hubo un momento en mi vida que me lo comencé a tomar muy en serio hacer lo que realmente quiero hacer tratar de ser lo que realmente quiero ser decir lo que quiero decir claro, hay que aprender a decirlo ¿Fuiste coherente desde chiquito? Sí, 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 es algo natural en mí o algo natural en ti ¿Y esa coherencia qué implica dentro de todo lo que has vivido este año? Ser, ser, bueno ¿Consecuente con lo que piensas? ¿Cierto? Yo creo que este año he cosechado mucho he cosechado mucho ¿Qué he cosechado? Cosechar es encontrar trabajo ¿Ya? Desarrollar negocios a nivel profesional experimentar cosas ¿Tienes otros negocios aparte de la tele? Sí ¿Ya? ¿En qué trabajas aparte de la tele? Yo soy master coach Ajá En coaching y trabajo mucho con las empresas en talento humano dando talleres capacitando dando charlas de motivación Claro De hecho ahora estoy trabajando un libro con una metodología mía que la voy a vender al mundo para que el mundo pueda coger esta metodología y aplicarla a su vida ¿Crees que a veces hay un lugar donde hay malas energías? Claro ¿Por qué? ¿Dentro del coaching ¿Cómo lo adaptamos? Pero dependiendo de qué O sea, malas energías por ejemplo ¿Dentro del coaching cómo lo adaptamos? Mira el coaching es una metodología que te acompaña a ti para que tú encuentres las soluciones a las cosas Ya En mi escuela se llama el coaching complejo natura por ejemplo ¿Cómo puedo enlazar el tema de las malas energías? Complejo natura pero nos basamos en los principios de la naturaleza Nosotros por lo general practicamos el observar la realidad sin juzgar Entonces si yo me encuentro en un ambiente medio tenso seguramente voy a fijarme en detalles a ver qué sucede pero mi mente va a estar quieta y no va a estar diciendo aquí hay gente con mala vibra o aquí hay gente mala o me miro mal o esto trato de ser objetivo así lo aplico ¿Sociable? ¿Eres un hombre sociable? Desde chiquito ¿Te gustan las reuniones? Me encanta ser el centro de la reunión llamar la atención me encanta todo tipo de trago ¿Cuándo fue tu primera borrachera? Mi primera borrachera fue a los iba a cumplir 15 años fue cuando me enteré que tenía que dejar Manaví me habían votado de todos los colegios ¿Porque era mal alumno? No porque era relajoso Eso es mejor decir que decir que era mal alumno Yo siempre fui mal alumno y sí me puse a tomar aguardiente allá del duro del bravo pecho amarillo ¡Caña Manaví! Bueno y entonces ¿Te pegaste? Mira Y yo me acuerdo que Ricardo Lor no sé si lo conoces el cantante ¿De Manaví? Sí, es de Manaví pero bueno ha cantado en todos lados canta boleros muy famosos y me acuerdo que mi papá tenía una reunión con él cuando a mí me llevaron todo y mi papá me acuerdo de detalles y me dice ya mijo ya tranquilo ya quédate sentado aquí entonces yo me acuerdo las canciones que canta Ricardo Lor porque eso es lo que se ven al mente Yo creo que a todos los hombres le debes pasar lo mismo que cuando van a ser padres desearán tener un niño luego les nace una niña ¡Ay qué lindo! Y nació Poli que es tu vida Y nació Poli aunque yo quería que sea mujer ¿Por eso es mujer pues? Sí La canción dice que los hombres quieren tener un niño pero luego les nace una niña y sufren una decepción y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión entonces yo no es mi caso porque yo siempre quise tener una niña ¿Tú siempre? ¿Por qué? No sé No sé pero siempre siempre quise tener una niña y hacer lo que hago con mi hija ¿Qué haces con tu hija? Yo salgo a correr con mi hija mi hija chiquita en su bicicleta corremos 10 kilómetros Papito cambiemos de ruta vámonos a otro lado vámonos a otro lado nos compramos pistolas ahí y estamos jugando ¿Cómo cambiaste de ser gordo a ser flaco? ¿Qué nuevas costumbres? Claro y el cambio fue integral no solamente es el tema de alimentación ¿Fue mental? Fue mental y espiritual ¿Por qué mental y espiritual? Mental porque tienes que aprender a ver los alimentos como lo que realmente son son una fuente de energía y no como no una fuente de placer entonces de ahí es donde yo digo y en mi libro lo digo que la dieta la dieta perfecta la dieta perfecta es la dieta funcional comes en función de lo que haces si eres un oficinista comes como oficinista si eres deportista comes como deportista A ver, a ver si nosotros somos oficinistas ¿Cómo tenemos que comer? Por favor Mira el oficinista que pasa sentado en la casa necesita poca energía no tanta energía como un deportista o como un obrero que está cargando cosas O se tiene que comer menos Tiene que comer menos carbohidratos Ah, ya carbohidratos Así es Más proteínas Reducir Sí, balancear con proteínas y vegetales Ok, ok Y en las relaciones sexuales ¿Cómo eres de gordo o cómo eres de flaco? Bueno la relación sexual la relación sexual ¿Cómo eres? Tiene una parte tiene una parte física que es importante Si físicamente estás bien te va a ir mejor Claro ¿Sentiste el cambio? Porque la Gaby se lo ha sentido me contó el otro día Sí Sí he sentido el cambio Sí ¿Para qué? ¿Para bien? Claro Claro, para bien Oye, aquí está la Gaby ¿A ti se te ocurre ser infiel? Eh, no Gaby, ande de acuerdo por favor Ya, no se te ocurre A ver Yo soy un ser humano Hay algunos manavitas que son bastante piropiadores Coquetos Mira, no es mi caso Yo nunca fui un tipo morboso que anda viendo No, no, no No, no, no Yo soy coqueto por naturaleza Frisco, como decimos en Juan David Frisco Yo soy coqueto por naturaleza Ya Pero la cámara Yo estoy consciente No, con todas las personas Hay mujeres que de pronto se pueden confundir porque soy amable porque soy pero no es que sea un coqueto consciente Ella me conoce me conoció así Ya, ok Pero yo estoy consciente que soy un ser humano y como ser humano puedo cometer errores Ya Entonces yo me cuido ¿En qué sentido? Por ejemplo Si yo no estoy con la Gaby yo no me pego un trago Porque cuando tú te pegas un trago Se te afloja todo, ñaño Y es una realidad No, mentira Es una realidad Si yo veo que estoy conversando con una mujer ya más de la cuenta o no se da cuenta entonces enseguida digo Cuando se te van de bola Exacto Uno se da cuenta Uno no es tonto ¿Y se te van de bola cuantas veces en la semana? No, tampoco tanto Tampoco tanto ¿Sabes por qué no tanto? ¿Por qué no tanto? Porque yo soy un enamorado de mi familia Ya Y siempre tengo presente a mi hija a mi mujer a mi perrita a mis dos hijas allá Entonces la gente como que me tiene una admiración y me ve a mí y ve a una familia Completa Entonces hay mucho respeto Yo siento mucho respeto de parte de Bueno de chicas y mujeres Ayer escuché que el hombre por naturaleza es infiel ¿Tú qué opinas de ese concepto tan triste para nosotros las mujeres? Mira y probablemente si comenzamos a analizar la historia es así ¿El macho es infiel? No sé Eso hay que preguntárselo a él Yo nunca lo he visto Ah ya ok Bueno Ahora cuando éramos animales probablemente sí Bueno animales somos pero racionales Exacto Ahí está la diferencia Somos animales racionales El momento en que somos racionales y elegimos tener una familia esa familia hay que respetarla y punto 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 Lo ha dicho Carlos Luis ¿Sí o no? Punto Se acabó Ese concepto me encanta Yo creo que hay que separar cosas ¿No? Si dices No es que por naturaleza somos infieles Entonces ándate Un zoológico Ah claro Eres un animal Ándate No piensas Bueno ándate Ay qué lindo chico Voy a ir a uno de tus seminarios Bueno ¿De qué me vas a convencer si voy a ir a otro seminario? ¿De qué te voy a convencer? Te voy a ¿De comer mejor? Sí Ya Seguramente Lo que pasa es que por ejemplo yo yo en mis en mis talleres en mis charlas empujo a la gente a hacer lo que lo que hace porque solo cuando hacemos lo que nos gusta somos felices Lo realizamos Exactamente y tú lo haces Y lo irradias Y lo irradias Así que en eso no te puedo ayudar En eso no te puedo ayudar Quizás te puede ayudar un poco a controlar la mente Ya Porque seguramente Porque el ser humano Sí El ser humano está pensando 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 y por eso se estresa Ya Tengo unas técnicas para eso Bajar el estrés Ajá para bajar el estrés Quizás también alimentarte mejor Ajá Ajá Sí Sí Siempre se aprende a la vida Tú eres de enviación para todo el mundo con el tema de las 200 libras que bajaste No fueron 200 Fueron como 70 Ya Pero se aparecen 200 ¿No? Porque es increíble como uno se esparrama Pero tú lograste la admiración y el respeto de la gente con ese tema ¿Quién diría? ¿No? Sí Y sobre todo también por mantenerlo ¿Por mantenerlo? Porque ¿Y porque no te hiciste la manga gástrica? No 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 me hice la manga gástrica Y te quedaste duro para hacerme tocar Gaby O sea no te quedaste con la chajaleta No Lo que pasa es que yo tuve un cambio y me volqué también al mundo deportivo y ahora hago mucho ejercicio mucho deporte ya es parte de mi vida y eso hace que el cuerpo tú bajas de peso te pones flácido pero el ejercicio es el que te va acomodando Claro Eso se logra con tiempo Te acomodó todo y la gente no lo sé pero estoy feliz ¿No te has hecho cirugía plástica? Sí me hice cirugía plástica Ah ¿Te hiciste? ¿Al dominoplastia? No Yo me saqué unos rollitos de aquí porque eso no los bajaba Ya como mujer bueno ¿Cómo te vas a sacar unos rollitos ahí? Pero es que no estaba feliz con eso ¿Y sabes con quién no estaba feliz también? Mira Rollitos aquí y la papada ¿Y te sacaste también papada? Sí No Pero tú eres bien vanidoso Escucha No se trata de vanidad ¿Sí no? Mira mi familia por ejemplo el tío Ariosto tenía una papada impresionante mis primos tienen papada impresionante yo soy familia ¿Qué me pasaba a mí? Son poquito igual Que la gente me decía la gente me decía oye tú estás flaco pero en televisión te ves gordo Ah te pasaba eso Claro ¿Y por qué? Porque yo tenía unos rollos aquí que me hacían ver la cara más redonda ¿Y tú súper bien te hicieron? ¿Quién te la hizo? Me la hizo el doctor Vittar Roberto Roberto Vittar ¿Pero estabas contentísimo con eso? Porque entrar a una cirugía siempre es así como un digamos como que tú no sabes cómo te va a quedar o sea es como una ruleta No Roberto me dice oye Carlos Luis y si te ponemos aquí no 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 doctor Ah ok Yo fui un día realmente cabreado porque quería ya desaparecer cabreado en Manaví significa bravo ya ok esos rollitos y esto y fui donde le dije doctor quiero que me saque esto ya en algún momento se le dije Estrada y Estrada me dijo tú estás loco anda no vas a hacer ejercicio ah ok entonces yo era algo que a mí me incomodaba decidí sacarlo de mi vida y punto ya está ya ok y Gaby y tú hacen dieta los dos no es que hacemos dieta tenemos una forma de alimentarnos que nos permite estar bien porque dieta significa una forma de alimentarse ok entonces tenemos una una hemos adquirido una dieta con muchos vegetales con pero es muy variada come muy rico no porque poli si necesita comer carbohidratos claro porque va creciendo por supuesto exactamente exactamente bueno yo para finalizar Carlos Luis me encanta que nos hayas recibió en tu casa dime por favor el decálogo de las palabras manavitas que solo nosotros sabemos para que todo el público a través de la web se entere es un margenito afuera por ejemplo carajo no no eso es un universal armado pero en maravilla es más el carajo es como he dicho he dicho carajo que más otra más tantear tantear dígase de tantear la palabra que significa como que como que ver como que investigar tantear voy a tantear a tocar no ñaño lindo yo soy más que tú achuntar ¿qué? achuntar achuntar es le achunto le doy al blanco le achunto le doy al blanco ya vamos con otra vamos con otra ¿cuál más? ¿qué más? bacanísimo es así pues nosotros no decimos bacancísimo es bacanísimo bacanísimo cierto ¿cuál es tu gracia? ¿cuál es tu gracia? ¿qué significa? dime ¿cuál es tu gracia? ¿cuál es tu cuál es tu richi? ¿cuál es tu swing? ¿cuál es tu nombre? nada ahí te vas a quedar no dime otra pero es que mira Mariela que manaví es muy diverso ah no porque me vas a decir que en Bahía no hablen igual que en Puerto Viejo no son cosas los de Bahía son pelucones así nomás así le decimos ¿no? y los de Manta como usted dice que se pelean con Manta mira los de Manta son Cholo pata salada los de Puerto Viejo son Chupamango los de Chones macheteros los de Tosagua mis amigos de Tosagua dicen que son la tierra de los duraznos ah bueno mira tú rosaditos ellos están entre los duros de Chones y los anos de Puerto Viejo ay Dios mío eso no sabía los de Rocafuerte son los dulceros sabemos otra cosa también bueno esos son los que no son dulceros es verdad muy lindo mi maravilla es una maravilla así que bueno gracias por estar con nosotros en este programa Mariela TV y además en la revista Mariela un beso y pues que te vaya súper bien que te siga yendo bien con esas energías yo creo que todo lo que tú plantas pues tiene una buena cosecha por lo lindo que eres y por lo que respetas no solamente a tu familia sino a todos los que están alrededor tú y yo gracias Carlos Luis un besito para Mariela TV Revisita Mariela